El próximo 27 de marzo se celebra el Día Internacional de Teatro. Y a propósito de esta fecha, el Teatro de Cámara de Managua estrenará la obra Vidas Paralelas del dramaturgo Javier Amor. Y para conversar sobre esta fecha y esta obra, se encuentra con nosotros Javier Amor. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Primero que nada, ¿cuál es el concepto de Vidas Paralelas? Parece ciencia ficción especulativa, pero no estoy seguro si eso es el tono que vos querés darle. ¿Qué es Vidas Paralelas? Vidas Paralelas es una comedia que narra la peripecia de dos cosmonautas viejos, un cosmonauta nicaragüense y un español, en el año 2050. Por una falla técnica, quedan perdidos en el espacio y a la deriva. Y a partir de ahí se produce una catarsis cósmica en la que ellos van renunciando progresivamente a todos los elementos de la cultura universal, a los ritos, a los mitos, a las convenciones. Y al final, ahí no se salva nadie, ni ellos mismos. ¿Te estás nutriendo de tu experiencia en los dos países que llevas adentro, en España y Nicaragua, para filtrarla a través de estos personajes? Efectivamente, no es casual el título. Vidas Paralelas clásicamente es conocido como una obra literaria de Plutarco, pero en este caso lo que refleja es que España y Nicaragua, incluso en el año 2050, se parecen demasiado. Tienen demasiada carga positiva por un lado y negativa por otro. Y lo que hacen estos dos personajes es renegar, no solamente de su historia, de las cosas buenas, de las cosas malas, sino también confrontarse ellos mismos ante una situación tan límite como es que se les está acabando el oxígeno. Entonces, pues es una obra profundamente ácida, pero sin perder el humor. ¿Qué tanto queda de Plutarco en la obra? Nada, en absoluto. Lo que hacía Plutarco era comparar, no sé, a Julio César con Marco Antonio. Y nosotros simplemente lo que demostramos es que, por nuestra propia experiencia, la propia experiencia de los dos cosmonautas, que están siendo supuestamente monitoreados por el Centro de Seguimiento Espacial de Nandaime, y, pues, así es, pues... Porque tiene buena visibilidad. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, también tengo que aclarar que en el año 2050 la Escuela Centroamericana de Astronautas está en Nagarote. O sea, quiere decir que de aquí a 2050 hemos progresado bastante. Qué bien, qué bien eso. Sí, sí, sí. Vos sos el autor de la obra, también dirigís y actúas en ella. ¿Cómo haces para dirigirte a vos mismo? No, mira, realmente lo que hacemos en esta obra es que podríamos hablar de una dirección colectiva. Es decir, el gran actor José Arias, que es el otro astronauta junto conmigo, me dirige a mí. Yo le dirijo a él y nuestra realizadora técnica, que es Amelia, nos dirige a los dos. Es decir, la dirección es colectiva. Entre los tres nos lo guisamos y nos lo comemos. En cuanto a dramaturgia, sí, yo soy el que escribe porque es a lo que me dedico principalmente. Y lo de trabajar, pues, tengo la suerte de trabajar al lado, probablemente, uno de nuestros mejores actores de la escena nicaragüense, como es José Arias, que, como sabes, llevó con gran éxito a las tablas el papel de Rubén Darío en la obra La Última Travesía. Él hacía de Rubén Darío y ahora hace un papel completamente diferente. Descargado de ese profundo dramatismo, ahora somos dos cómicos frente a frente. La obra tendrá dos presentaciones a lo largo de la semana en dos festivales que coinciden para celebrar esta fecha del Día Internacional del Teatro. ¿Cuándo puede la gente ver vidas paralelas? Efectivamente. La primera presentación va a tener lugar en la UCA el martes 28 de marzo a las 4 y media de la tarde. Eso es dentro de un festival tradicional que ya lleva 5 años, que se llama Quinto Festival UCA de Teatro 2017. Y la segunda presentación será el 31, el viernes 31, en la sala del Teatro Nacional Rubén Darío, en la sala experimental, en la de abajo. Y esto tiene lugar dentro de una gran muestra que va a tener lugar en el Teatro Nacional, que se llama Expo Teatro 2017. Ambos eventos, que no coinciden afortunadamente en sus presentaciones, son, como vos muy bien decías, para celebrar el Día Mundial del Teatro. Javier Amor, dramaturgo, autor de la comedia Vidas Paralelas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y ya saben, entonces, no pierdan la oportunidad de ver esta comedia que tendrá dos presentaciones a lo largo de la semana en la cual se celebra el Día Internacional del Teatro.